En la reencarnación Yo no pienso que todo lo que hicimos está perdido Tiempo a flotar con dos Y un sismo mueve todo lo que pasa al instante Fantasmos de quien soy yo Metramorfosos dentro de los que abren Tantos mirándonos En cuantas veces sobrevivimos al desastre Corre por tus venas Corre por tus venas Corre por tus venas, corre por tus venas Tus luchas internas, tus luchas internas Tus luchas internas, tus luchas internas Y vas a volver a tu lugar 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 Tiembla de la emoción Reflejos de sus espejos están despertando Están alzándonos Nademos más profundo, seamos horas de arte Y el que te manipula Dispara por la espalda, está matando tu alma Sabe que te roto, justicia ciega No las escuchas de nada Corre por tus venas Corre por tus venas Corre por tus venas Corre por tus penas Tus luchas internas Tus luchas internas Tus luchas internas Tus luchas internas Y vas a oír A tu lugar Y vas a oír A tu lugar Y vas a oír A tu lugar No amanece Chiarlo al final No amanece No amanece No amanece No amanece No amanece Gracias por ver el video.